En Oca Hospital, celebramos cada victoria, motivados por la frase, ¡Sí es posible! Viviendo cada día con el entusiasmo y la inspiración para seguir desarrollando complejos tratamientos que antes se consideraban imposibles, así como innovando procedimientos extraordinarios para mejorar la calidad de vida de miles de pacientes de todo el mundo. Celebrar cada victoria llenando de alegría los corazones es nuestra mejor práctica médica. Oca Hospital. ¡Gracias!